Hola familia, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo. Hace unos días debatía con una persona que es comunista y es fiel seguidor de Fidel Castro, del gobierno cubano y de toda esta historia. Y esta persona me decía que una de sus razones por las que defendía el comunismo en Cuba era porque si mañana en Cuba terminaba el comunismo, si mañana Cuba dejaba de ser comunista, sería como Haití, más o menos, o como El Salvador. Y yo le preguntaba a esta persona que con qué argumentos ella defendía ese hecho de que Cuba se empobrecería a esos niveles, incluso más de lo que está ahora mismo. Y esta persona me decía que es que el capitalismo no tiene nada que ofrecerle a Cuba y que el comunismo, por lo menos, le garantiza una calidad de vida para ella poder vivir dignamente. Según ella, lo que se vive en Cuba ahora es dignamente. Entonces, yo intentando hacer pedagogía con esta persona, no sé por qué hago estas cosas, la verdad, porque es que no se puede razonar con fanáticos y con personas adoctrinadas, pero yo intentando hacer pedagogía con esta persona, le dije que yo no podía asegurarle al 100% de que Cuba, si dejaba de ser comunista mañana, y algún día lo será, dejará de serlo, no le podía asegurar al 100% de que sería un mejor país, pero que ella tampoco podía asegurarme a mí al 100% de que sería como Haití. Sin embargo, lo que podemos hacer los dos es mirar en la historia los países que un día fueron comunistas y hoy no lo son, y ver cómo han evolucionado a través de los años. Y eso nos podría dar una medida de lo que puede pasar con Cuba, salvando las diferencias, evidentemente. Incluso, podemos mirar países que hoy mismo son comunistas y tienen un homólogo en frente, como el caso de las dos Coreas, y ver lo que ocurre. Hoy tenemos una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur capitalista. Corea del Sur, ahora mismo, es uno de los principales países desarrolladores de tecnología a nivel mundial. Corea del Sur tiene los astilleros Hyundai, que es una de las empresas más grandes a nivel internacional, una de las navieras más grandes a nivel internacional. Corea del Sur tiene una industria del automóvil potentísima, de las más grandes a nivel internacional. Una de las industrias de comunicación y de tecnología móvil de las más importantes a nivel internacional. Y Corea del Norte, lo poco que sabemos de Corea del Norte es que es un agujero negro en el mapa. Es que es un sitio que se vive con miedo y que las personas que intentan salir son ejecutadas. Y cuando las capturan vivas van a campos de concentración y de trabajo forzado. Ahí tenemos un ejemplo concreto de un país capitalista y un país comunista justo uno enfrente del otro. Pero tenemos un poquito atrás en la historia, tenemos a las dos Alemanias. ¿Qué pasaba en las dos Alemanias? Los comunistas tuvieron que poner un muro en el medio de Berlín para que los alemanes de la Alemania oriental no se escaparan a la Alemania occidental, que era la Alemania capitalista. Los alemanes en la Alemania occidental vivían bien. Los alemanes de la Alemania oriental, bajo el régimen comunista, intentaban escaparse e irse a la otra parte de Alemania. Hasta el año 89, que se derribó el muro de Berlín, se unificaron las dos Alemanias y una Alemania, la occidental, capitalista, la República Federal Alemana, tuvo que ayudar a la República Democrática Alemana, comunista. La tuvo que ayudar a levantarse como país y las dos juntas, pues ser la nación que es hoy Alemania, de las más desarrolladas del mundo. Ese es otro ejemplo. Pero podemos buscar un poquito más en la historia, porque hay países que formaron parte del grupo soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y podemos buscar datos de esos países que nos van a dar una idea de cómo podría ser Cuba mañana, si sería mejor o sería peor. Y vamos a ver, vamos a ver algunos de estos países y vamos a ver qué ha pasado con ellos. Lo primero que quiero destacar es que estos países que voy a ver, si seleccionas cualquiera de estos países, en cierta medida los resultados son los mismos. Estos países tengan en cuenta que han pasado dos guerras mundiales y de una forma más o menos, pero han estado inmiscuidos en las guerras y ninguno ha ganado ninguna guerra. Por tanto, han sido países que han terminado, en cierta medida, algunos más y otros menos, pero destrozados por las dos guerras dos veces. Algunos de estos países han pasado, como en el caso de Hungría, de ser el imperio austrohúngaro, a ser directamente una parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No han pasado ni siquiera, no pasaron ni siquiera por el capitalismo. Por tanto, en teoría, no han sido destrozados por el capitalismo hasta que terminó su participación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a comenzar por Polonia. Vamos a ver qué era Polonia cuando dejó de ser comunista y qué es Polonia hoy. Y vamos a ver si ha ido mejor o no. Polonia fue el primer país que invadieron los alemanes en el 39. Y luego fue liberado por los rusos, por los soviéticos, y se quedó Polonia en el bando comunista, formando parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta el año 89, que dejó de ser comunista. Este es el Producto Interior Bruto de Polonia en el 91, recién salida del bloque comunista. Y este es el PIB de Polonia, el Producto Interior Bruto de Polonia, en el 2017. ¿Ven la diferencia? Ha ido mejor, ¿no? Otro índice interesante a destacar es el ratio de profesor por alumno en secundaria básica, por ejemplo, que nos da un poco la medida de la calidad de la educación. No hay datos de recién salido Polonia de la época comunista, pero hay datos del principio de los 2000 hasta hace poco. Por ejemplo, este era el ratio de cantidad de profesor por cantidad de alumno en el 2001, y este era el ratio en el 2015. También ha ido mejor. El riesgo de mortalidad materna era este en 1990, acababa de salir del comunismo. Y es este en el 2015, cero. Los niños sin escolarizar en el año 96 eran estos. Y los niños sin escolarizar en el 2016 eran estos, menos niños sin escolarizar. La tasa de mortalidad en niños lactantes en el 90 era esta. El 15,2% de niños lactantes morían cuando Polonia salió del bloque comunista. En el 2016 era este, el 4%. Las exportaciones en alta tecnología en el año 92 de Polonia eran el 3,48% de sus exportaciones totales. En el 2016 era este, más del 8%. La maquinaria agrícola por cada 100 kilómetros de tierra cultivable en Polonia en el 89 era esto. En el 2009 era esto. Muchísimo más. La renta nacional bruta, y cuando digo bruta no me refiero a los comunistas. La renta nacional bruta per cápita en Polonia en el año 91 era esto, 5.600 dólares. En el 2017 eran 28.170 dólares. La inflación de Polonia en el año 90 era esto, 555%. En el 2016 era esto, una inflación negativa. El desempleo en Polonia en el 91 era el 12,97, casi el 13% de desempleo. En el 2017 era el 4,95. El empleo precario en el 91 en Polonia era el 24%. En el 2017 era el 16%. ¿Ha ido mejor Polonia? Definitivamente sí. ¿Que quedan muchas cosas por solucionar en Polonia? Probablemente. Probablemente. Cada país tiene todavía mucho que mejorar. Pero lo que es indiscutible es que Polonia, cuando salió del bloque comunista, ha evolucionado y ha ido mejor. ¿Qué pasa? ¿Que los cubanos somos menos que los polacos? ¿Qué pasa? ¿Que los cubanos sin el comunismo no podemos vivir y los polacos sí? ¿O no será que ustedes lo que están es metiendo la política del miedo y del hombre del saco para que los cubanos se sigan tragando el comunismo? ¿No les basta con Polonia? Vamos a ver otro ejemplo. Pues si con los datos de Polonia no les bastan, vamos a ver los datos de Hungría. Otro país también que tuvo dos guerras, terminó destrozado, salió de un imperio a un fascismo y luego a un comunismo. Nunca pasó por el capitalismo. Vamos a ver qué ha pasado con Hungría. El PIB de Hungría, el Producto Interior Bruto de Hungría, en el año 91, recién salida del bloque comunista, que salió también en el 89, pues el Producto Interior Bruto de Hungría era este. Y en el 2017 era este. Menuda diferencia, ¿verdad? El índice, el ratio de profesores por alumnos en secundaria, en el 94 era este y en el 2016 era este. Disminuyó. Los niños sin escolarizar, en el año 94, en primaria, eran estos, 40.600, y en el 2016 disminuyeron también. Las exportaciones de alta tecnología, en el 92 no superaban el 4,15%, en el 2016 el 14,16%. La maquinaria agrícola por 100 kilómetros de tierra y cultivables en el 89 era de 99.74, en el 2005 era de 261. La renta bruta per cápita, la renta bruta per cápita en el 93 era de 8.290 dólares, en el 2017 era de 27.220 dólares. El riesgo de mortalidad materna en el 90 era de 0.04, en el 2015 de 0.02. La tasa de mortalidad lactante en el 90 era de 15.3, 15.3 niños morían en el 90, en el 2016 4.4. La inflación en el 90 era de 28.97, y en el 2016 de 0.4. El desempleo en el 91 era de 9.77%, en el 2017 4.33%. El empleo precario en el 91 era de 18.35, en el 2017 de 5.89. Estos fueron los datos de Hungría. Hungría también funcionó cuando salió del bloque comunista, también evolucionó a mejor. ¿Qué pasa? Que los cubanos tampoco podemos ser como los húngaros, somos menos también que los húngaros. Los cubanos no podemos vivir sin el comunismo, y los húngaros lo consiguieron. No será, insisto, que ustedes lo que están metiéndoles miedo a la gente, para que la gente le siga apoyando el comunismo. Los húngaros son como Haití, no. Los polacos son como Haití, no. ¿Quieren ver otro ejemplo más? ¿Vamos a ver otro ejemplo más? Vamos a ver el ejemplo de Rumanía. Rumanía también en el año 89 salió del bloque comunista. Además tengo la suerte de tener amigos rumanos que vivieron la época comunista, y me cuentan cómo vivieron la época comunista, y cómo vivieron esta salida del bloque comunista. Y también me cuentan que Rumanía hoy tiene muchos problemas, pero aún así son menos que los que tenía cuando eran comunistas. Y prefieren los problemas de hoy de Rumanía, porque los pueden solucionar, que no los problemas que tenían en aquel entonces, porque dependían de que se los solucionara Moscú. Vamos a ver los datos de Rumanía. El Producto Interior Bruto en el 91 era este, y en el 2017 era este, casi multiplicado por 10. El índice de alumnos por docente en secundaria, el ratio en secundaria en el 93, era este, 14,9. Y en el 2015 era 12,1. Disminuyó también. Los niños sin escolarizar en el 93 eran estos. Y en el 2016 eran estos, casi tres veces menos. Las exportaciones de alta tecnología en el año 89 no pasaban el 3%, eran estas. Y en el 2016 ya superaban el 8%. La maquinaria agrícola, por cada 100 kilómetros de tierra cultivable, en el 89 eran estas. Y en el 2009 eran estas, superior. La renta bruta, per cápita, en el 90, 5,240 dólares. Y en el 2017, 25,150 dólares. Casi cinco veces más. El riesgo de mortalidad materna, en el 90, 0,24. En el 2015, 0,04. La tasa de mortalidad lactante, en el 90, 24,5. En el 2016, 7,7. Casi tres veces menos. La inflación, en el 90, 230,62. 230 de inflación. En el 2016, la inflación negativa. El desempleo en el 91, 8,14. En el 2017, 5,21. Disminuyó también el desempleo. El empleo pecario, en el 91, 26,82%. En el 2017, 25,78%. Rumanía también evolucionó cuando salió del comunismo. Rumanía no se convirtió en Haití cuando salió del comunismo. Ni se convirtió en Nicaragua, ni se convirtió en El Salvador. Rumanía y los rumanos, con todos los problemas que tienen hoy todavía, evolucionaron cuando salieron del comunismo y son hoy un país mejor. A pesar de lo que vivieron con el comunismo. Entonces, cubanos. Tú, cubano comunista. Que me dices que Cuba va a ser como Haití. ¿Por qué? ¿Por qué? Demuéstramelo. Dime un solo país en el mundo, uno solo, que haya dejado de ser comunista y haya ido a peor. Dímelo. Yo te puedo decir varios que han ido del capitalismo al comunismo y hoy están peor. Como Venezuela, por ejemplo. O como Cuba, por ejemplo. Tú dímelo al revés. Demuéstramelo. ¿Por qué? Cubanos, nos están metiendo miedo. Cuba no va a ser como Haití. Por muchas razones. Haití desde 1700, desde Toussaint Louverture, ya Haití era distinto a Cuba. Desde que Haití se independizó, dejó de ser colonia, ya Haití tenía sus problemas. Por muchas razones. Si miras la historia de Haití, vas a ver que Haití tiene muchas cosas muy particulares de la región. Son muy particulares en cuanto a socioeconomía. Y Haití y Cuba son dos mundos totalmente distintos, aunque sean dos islas que están una al lado de otra. Cuba nunca va a ser Haití. No se dejen meter miedo por los comunistas. Ni piensen que cuando Cuba deje de ser comunista, que lo va a hacer, piensen que va a ir a peor. Al contrario. Los datos demuestran, de todos los países que han dejado de ser comunistas, los datos demuestran que han evolucionado a mejor. Todos. Y los que hoy comparten fronteras con países comunistas, como el caso de Corea, puedes contrastar directamente que hay una Corea que es un agujero negro, es un hueco en el mapa. Y hay otra Corea que brilla y que es puro desarrollo y pura tecnología. Estos son los datos, familia. Estos son los datos. Lo demás es miedo que quieren meter a esta gente para que los cubanos sigan aguantando. No tienen que aguantar más nada. No hay que aguantar más a esta gentusa. Que lo que hace es meter miedo. No hay que aguantarlos más. He dicho, familia. Nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!